Pues nada, pues el gran ministro... No, Lula no, que nada, eh... Chimartuchis. Chimartuchis que era músico y después era ministro de cultura. No, en serio, va por ustedes. Va por nosotros, a ver si hay más lógica, como en Brasil. No, en serio, va por nosotros, a ver si hay más lógica. Sem побocos a los chants, ¡Suscríbete! 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 Es para poder danzar como se ha más la chance. Es para poder danzar como se ha más la chance. Es para poder danzar como se ha más la chance.